Hola, soy el hijo del santo, soy luchador profesional, heredero de un personaje de gran tradición en México, dentro de la lucha libre mexicana y del cine mexicano. Y hoy vengo a presentar el hombre detrás de la máscara al Festival Viva México en París. Yo represento a este personaje, al santo, un personaje que le gusta la justicia, que ama la justicia, que ama la honestidad, el respeto y que defiende siempre a los débiles. Pues el hombre detrás de la máscara es exactamente como su nombre lo dice, la historia que tenemos atrás de un hombre enmascarado y yo pienso que del personaje enmascarado más importante del mundo, no diría yo solo de México. Cuando yo me pongo esta máscara, soy un hombre triunfador, un hombre muy querido por el público, pero cuando yo me quito mi máscara, soy una persona normal, paso desapercibido, la gente no sabe quién soy. Entonces, bueno, el documental habla un poco de esto, de lo que hay detrás de la máscara y de los sentimientos que como ser humano tengo. Tal vez sería difícil poder entender que un luchador o un superhéroe de carne y hueso llora o sufre o tiene problemas legales o se divorcia sin desmitificar al personaje, que esa era la línea invisible más importante que se tenía que cuidar. También es una analogía entre la lucha libre y la vida misma. En la lucha libre nos golpean, a veces nos caemos y a veces si no queremos seguir luchando nos quedamos tendidos en el suelo, pero la vida nos enseña a levantarnos. Dice por ahí un dicho que si te tiran diez veces hay que levantarse once. ¿Qué se siente vivir abajo de una máscara que te pone en una postura como un superhéroe de carne y hueso? De eso habla este documental, es una historia de vida, pero lo bonito del documental es que es una historia real y una historia que a pesar de tantos obstáculos termina con un triunfo.